Se reunió para darle la gloria, para darle la honra, para levantarle el rey del rey al Señor de la Señora. ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! Contento y feliz de estar aquí. Créaselo que nuestro hermano David me ha hablado muy bien de ustedes. Pero te has quedado corto, compañero. Porque esta iglesia sabe a Dios. Y cuando una iglesia sabe a Dios, te sientes bien. Hay iglesias que a lo mejor vas a visitar y te sientas ahí y empiezas a cantar y a orar. Y miras para la derecha, para la izquierda y no hay que lo haga el Señor por ningún sitio. Y dices, válvate yo, ¿dónde estoy? Y sueles al público nervioso y no sabes qué decir. Pero, señores, hay otras ocasiones como la de hoy. Que no hace falta presentaciones, no hace falta conocernos de muchos. Te sientes en tu casa. Gracias a la iglesia por hacerlo sentir tan bien. Yo quiero leer la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 11. Dice la Escritura. No sé si se pudiera... Gracias. Dice la Escritura. Pero María, estaba afuera llorando, junto al sepulcro. Mientras chocaba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a los ángeles con vestidura blanca, que estaban sentados. El uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, lo vio y vio a Jesús, que estaba allí. Pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Pero Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, maestro. Y el Señor le dijo, no me toques, que aún no he subido a mi padre. Más ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre, a nuestro padre, a mi Dios y a nuestro Dios. Fue entonces María, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Amén. Quítenle este pasaje a la Escritura y nos quedamos sin nada. Anulen la resurrección del Señor y no nos queda el Evangelio. Arranquen Juan capítulo 20 de la Biblia y dice el apóstol San Pardo. Si Dios no ha resucitado, van a nuestra fe. Porque si Él no resucitó, tampoco nosotros resucitaremos. Es decir, el pasaje clave de la Escritura es que Jesús fue subido al monte llamado Gólgota, fue crucificado, fue enterrado en un sepulcro nuevo. Pero que al tercer día ni la muerte, ni los clavos ni el sepulcro pudieron con Él. Amén. Y hay un mensaje claro y un mensaje directo. Cristo ha resucitado. Amén. Por eso hay gente que cree en la resurrección y eso es lo que nos mantiene con vida. Si no creen la resurrección, perdonadme, lo digo con el corazón en la mano. ¿Qué hacen los jóvenes aquí si no hay resurrección? Disfruten. Vivan el mundo que son cuatro días. Si no hay resurrección. ¿Qué hacen las hermanas aquí? ¿A quién le cantamos? Si no hay resurrección. ¿A quién oramos? ¿Para quién levantamos las manos si no hay resurrección? Entonces quiere decir que yo en el hospital, cuando lo esté pasando mal, estoy solo. Si no hay resurrección, quiere decir que no tengo a quién acudir cuando tenga un problema. Si no hay resurrección, entonces, ¿para qué vivir? Si no hay resurrección frente al sepulcro de un ser querido, poder romperme la garganta, llorar, porque será un hasta Dios, un adiós. Pero atención, dice el apóstol San Pablo, que hay resurrección dentro de los muertos y la iglesia de él no lo cree, por eso yo voy a adivinarlo. Si hay resurrección, al tercer día él resucitó. Aunque estés en un hospital, no estarás solo. Cuando tengas problemas, clama, porque hay Dios que te escucha. Y en el día no esté sepulcro de un ser querido. No pierdas la esperanza. Cristo viene y no es lo que murieron. Este punto celebra varias fiestas. Perdonadme si hubiera durado. Celebra varias fiestas, una de ellas, una de ellas. En la que acabamos de pasar, la Semana Santa. Bueno, vamos a pedir perdón si hubiera algún hábito. Si ustedes se envió a la televisión en esos días, para ir por España, todos los canales eran procesiones donde llevaban a un Cristo sufriendo, sangrando. donde llevaban a un Cristo que le golpeaban a un Cristo crucificado. Hay otra, también, celebración religiosa, que es la conocida como la Navidad, el nacimiento de Cristo. Allí se llenan todos los establecimientos de pesebres, donde Cristo está, con mucho respeto, envuelto en pañales, siendo un niño, con María y José, en la mula, un güey. Y muestran dos veces al Señor. Pero ¿cómo lo muestran? Como un niño débil que necesita el cuidado de una madre, o como un Cristo sufriente, coronado de espinas, y subiendo hacia un calvario, tropezando con la cruz. Pero mi pregunta es, ¿cuándo la fiesta, donde muestren al Cristo crucificado? ¿Cuándo celebrarán la fiesta, donde muestren al Cristo que ha de venir en caballo blanco con barra regia? ¿Dónde la fiesta, donde muestren al Cordero en pie, sentado a la diestra del Padre, y he llegado a la conclusión, que este mundo no puede celebrar esa fiesta, porque este mundo muestra al Dios que tiene, un Dios débil y un Dios sufriente. Pero yo digo en esta tarde, esa tercera fiesta, es responsabilidad de la iglesia de Nelda, esa tercera fiesta es nuestra responsabilidad. Ellos mostrarán al Jesús que fue niño, y yo lo creo, y mostrarán al Jesús sufriente, y yo lo creo, pero por encima de todo mostraremos a aquel que antes vendía, ha resucitado, a aquel que es todo poderoso, a aquel que viene a buscarte. Han salido las mujeres siendo todavía oscuro, dice el sinóptico de nunca. Ellas van caminando. Aquel día, ellas van a buscar a Jesús, pero no para recibir. Aquel día van a buscar al Señor para ofrecerle. Era oscuro, pero ellas iban caminando, porque aquellos que no viven de lo que reciben, sino que han conocido a Dios, y van a ofrecer, aunque sea oscuro, caminarán. Y voy rápidamente, porque no quisiera detenerme mucho. Han llegado frente al sepulcro, han empezado a llorar. Lo que tiene María en su vida, es un cuadro terrorífico, es un cuadro amargo, es una visión triste, tiene delante el sepulcro del Señor. Es un lugar donde se llora, es un lugar donde se lamenta, es un lugar donde el alma se deshace mil pedazos. Es el sepulcro del Señor. Pero dice la Escritura, y María se inclinó para mirar dentro. Y cuando ella mira dentro, la visión cambia. Y deja de ver un lugar triste, para ver dos ángeles con ropa blanca, el uno sentado a los pies, y el otro a la cabecera, donde el Señor había sido puesto. ¿Cómo ha cambiado la visión de María? Que de ver un lugar donde se chora, ha pasado a ver un lugar de ángeles. Que de ver un lugar triste, ha pasado a ver un lugar de alegría. ¿Qué has hecho María? Para que tu misión cambie. Y dice, yo solamente me incliné. Hay quien solo me malo, pero es porque nunca se incliné. Allí para abajo, por donde yo soy, hay gente que viene a los cultos y supo de malo. El coro que mal ha cantado, y aquel, vaya, se ha equivocado, y el pastor que es pesado, y aquel siempre está igual, y el otro que se muestra, como se os trae. Siempre ven malo, siempre ven malo. Pregúntale cómo ha ido el culto, y que dirá que el culto fatal, que se ha hecho muy largo, que no podían estar, y tú te lo quedas mirando, y has dicho, que poco te has inclinado, porque allí nace tan bien como aquí. Hay gente que entra al culto, y que no le importa los zapatos que trae el hermano, ni el peñón que trae el hermano, que cierran sus ojos, que empiezan a cantar las hermanas, que empiezan a glorificar, esa es la diferencia, quien se inclina a ver gloria. Quien se mantenga higuito, tengo una mala noticia para él, porque Dios resiste al soberbio, pero aquellos que vienen al culto, a encontrarse con Dios, la visión cambia, señores, y empiezan a ver gloria, empiezan a ver milagros, empiezan a ver con ellos. Solamente los que se inclinan de gloria, solamente los que se inclinan, son diferentes. Pasan de ver un lugar malo, a ver un lugar bueno. Dice la Biblia, que Ruth, ha tenido un bebé, tiene el bebé en sus manos, y conforme lo tiene, viene Noemí, y dice el capítulo 4 del libro de Ruth, que Noemí, llega a ver su nieto, y le dice Ruth, suena, este es el niño que he tenido, tómalo, tú serás su haya, que quiere decir su madre, es decir, le está dando el niño, para que ella lo críe, pero sigue diciendo la escritura, y vinieron las vecinas, y le pusieron nombre al niño. Yo he revisado la escritura, y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, eso no vuelve a ocurrir. solamente ponen nombre a los niños, la madre, y el padre, nunca las vecinas, nunca los amigos vienen y dicen, que el niño se cambie así, pero que tienen especiales de niños, que vienen las vecinas corriendo, y dicen, no, se va a llamar López. ¿Quieren ustedes que yo se lo diga? ¿De verdad? Es que Ruth, perdón, Noemí, ya ha puesto tres nombres en su historia, ha puesto el nombre de Malón, que significa enfermo, y ha puesto el nombre de Kelion, que significa consumido, y ella misma dice, no quiero llamarme Noemí, que significa dichosa, llamarme Mara, que significa amargura, la vecina la han visto, y dicen, que anda Noemí, que tú cada vez que pones un nombre, vaya nombrecito que pones, cada vez que hablas, es para desanimar, por eso han ido corriendo, han cogido al niño, y han dicho, el niño no se llamará como tú digas, porque cada vez que hablas sube el pan, el niño se va a llamar, o ve, que significa adorador, y yo digo en esta hora, que caigan ya los que siempre desaniman, que caigan ya los que siempre vengan, la iglesia se va a llamar adorador, aunque no se están con los hombres, se celebra la fiesta, suenan los tambores, empiezan a sonar las almas, la música, todo volumen, el pueblo empieza a cantar, y las doncellas gritan, lo tenemos, es nuestro, Sansón ha caído, el coliseo empieza a venir gente, los ancianos se empiezan a ocupar en primer lugar, la gente aplaude, Sansón está derrotado, Sansón el nuestro, pero de repente ocurre algo allí, Sansón por primera vez, se inclina sobre dos columnas, y dice, oh señor, si tú me tienes fuerza una vez más, hasta hoy me mantuve herido, y mira que mal me ha ido, pero hoy me voy a inclinar, si tú me tienes fuerza una vez más, y dice la Biblia, y las fuerzas vinieron sobre Sansón, y empezó a estremecer las columnas, y empezó a derribar aquel coliseo, y atención, los músicos han dejado los instrumentos, y han salido corriendo, las donces chachados cantan, ahora gritan, porque tienen miedo, los ancianos enemigos de Sansón, ahora quieren salir, pero el techo les cae encima, los nombres que se inclinó, arruinó la fiesta, sus enemigos, y atención, quizás ojo el demonio, empezó a celebrar, ya lo tengo, está debilitado, ya pude con él, no tiene ganas de venir al culto, lo he conseguido, no tiene fuerza para orar, pero te doy el antídoto, si hoy te inclinare, si hoy te inclinare delante de Dios, hoy le abrigamos la fiesta al enemigo, y el enemigo tiene que salir corriendo, porque cuando una iglesia se inclina, tiene victoria, tiene victoria, en el nombre del Señor, se inclinó a María, y observó, que había dos ángeles con vestiduras blancas, el uno a la cabeza, y el otro a los pies, yo les voy a hacer una pregunta, y ustedes, no me contesten, porque es más sencilla quizás, de lo que parezca, ¿cuál de los dos ángeles es más grande? ¿el que se sienta a la cabeza, o el que se sienta a los pies? ¿cuál de los dos ángeles es más importante? ¿aquel que se puso en primer lugar, o aquel que estuvo en el último? ¿cuál de los dos tiene más rango angelical? ¿el de la cabeza? ¿cuál de los pies? les he dicho que la pregunta era muy sencilla, porque, los dos son ángeles, y no importa el lugar donde estuvieran, tienen el mismo rango, la misma categoría, y el mismo rango angelical, son ángeles, porque el lugar en el que estás, no determina tu categoría, sencillamente porque hoy estuvo, los pies no le restó categoría, y yo traigo este mensaje, y ahora entro de lleno ya, traigo este mensaje, porque hay gente, que hoy la vida le ha simbúado a la cabeza, tiene prosperidad económica, no hay enfermedad en casa, puede conducir un buen coche, todo les va bien, y yo digo Dios os bendiga por ello, y me alegro de corazón, y que el Señor os prospere aún más, si estás a la cabeza, pero también quiero predicar, a la gente, que hoy la vida le puso a los pies, que hoy tienen enfermedad en casa, que hoy la economía no llega, que las letras se acumulan, que los niños se enferman, que el coche se rompe, quiero hacer la pregunta, que hice antes, ¿quién tiene más categoría? ¿Aquellos que vienen al culto, a hablar en lengua, si sienten a Dios, porque llevan una buena temporada, o aquellos que quizá vienen, con sus pies arrastran, porque no tienen fuerza, que se ponen a buscar a Dios, y pareciera ser, que Dios no contesta, pareciera ser, que no llega la respuesta, pregunto, ¿quién tiene más categoría? ¿Quién tiene más rango? ¿Quién tiene mejor? ¿Quién es más importante? La respuesta es la misma, que con los ángeles, no hay el sitio, en el que estés, y hoy estás a la cabeza, Dios te bendiga por ello, pero si hoy me situó la vida a los pies, si lo estás pasando mal, si tienes una montaña de problemas, tengo que decirte desde aquí, esa montaña de problemas, no te ha quitado categoría, sigues siendo un hijo, sigues siendo una hija, que nadie se atreva a menospreciar, de aquel que me está pasando mal, que nadie mire por encima del hombro, a los más débiles, porque señores, la categoría no la da el lugar en el que estás, la categoría no la da, los cuatro euros que puedas tener en el bolsillo, aquí la categoría no la da él, que somos hechos hijos de Dios, por eso Dios tiene que decirle a Isaías, Isaías, sal a los montes, y que hago ahí en los montes, dice profetiza, como que profetices, que grites, y que diga, oí montes y oí valles, y yo no lo entendía, como se puede profetizar, a montes y a valles, como se puede profetizar, a árboles, como se puede profetizar a tierra, yo no lo entendía, y me decían señores, que Isaías es mi profeta, aunque en el pueblo no lo escuche, aunque el pueblo lo mire mal, y aunque el pueblo le dé de lado, y aunque el pueblo quiera apedrearlo, no le resta categoría, sigue siendo mi profeta, y atención que tengo palabra de Dios para ti, aunque hoy las cosas te vayan mal, aunque hoy quizás me hayan dejado un poco de lado, aunque vengas y te sientes en el último barco, no has perdido todavía categoría, todavía Dios cuenta contigo, todavía Dios quiere trabajar con tu casa, todavía Dios quiere venir a ti, se inclinó, y vio dos ángeles, uno a los pies y el otro a la cabecera, con ropa blanca, ahora siento un poco más serio, he dicho que el lugar en el que ocupas, no te resta categoría, y he dicho que aunque lo estés pasando mal, sigues siendo un hijo de Dios, he dicho y he gritado, que aunque pareciera ser que te pesen los pies, para venir al culto, y que no estés viviendo tu mejor época, sigues teniendo la misma categoría, pero atención, cuando María los ve, se da cuenta de un detalle, el que estaba a la cabecera, tenía su vestidura blanca, pero el que estaba a los pies también, porque pasar un mal momento, lo pasamos cualquiera, pero un mal momento, no te da licencia para mancharte, dar un fuerte aplauso al señor, y a su nombre, porque hay que mientras se da la cabeza, cómo se mantiene, ponlo en el coro, y no te falla un culto, levántalo de candidato, y sufrida, llámaré cuatro veces, y puedes contar con él, pero alincónalo un poco, alincónalo un poco, y te das cuenta, que grita, que quiere hacerte la guerra, que tiene tres problemas, en medio del pueblo, y decías, pues si a la cabeza, eres una maravilla, ¿qué ha pasado? Pues que a los pies, no sabes estar, porque allí Puerto Romeo, hay gente, no se lo digan, que cualquier día, me echan de la mujer, que le parecen a las tatuas, que vio el abucodonosor, que el abucodonosor, se queda dormido, y tiene un sueño, y ve una tatuada, y dice, que buena tatuada, la cabeza era de oro, pero se queda mirando, y dice, y el pecho, pechona de plata, y el vientre, el vientre la de bronce, y las piernas, las piernas, ya eran de hierro, y los pies, los pies eran de barro, se dan cuenta, la cabeza era oro, pero a los pies era barro, es que hay gente, que le pasa eso, que mientras cuentas con ellos, son oro, pero como los dejes, un poquillo arrenconado, ya no puedes controlar, que no solo están ellos, pero yo digo, que la iglesia de Elna, es como Samuel, Samuel no está a la cabeza, Samuel está a los pies, es el más pequeño, de la casa, porque a la cabeza es delir, a la cabeza es delir, a la cabeza es delfines, ellos hacen sacrificio, ellos reciben la gente, ellos se ponen la túnica, y el pectoral, pero que hace Samuel, y dice, yo no, yo enciendo cuatro lamparillas, y por la noche, me he hecho dormir, en el suelo, junto a la arca, pero un día, Dios pega un grito, y dice, Samuel, Samuel, y Samuel se levanta, y dice, soy el pequeño, estoy a los pies, nadie cuenta conmigo, pero me mantengo limpio para ti, el día que es que yo voy, a los pies, se mantenían nunca, todos podemos tener una mala temporada, todos podemos pasar una época de debilidad, todos podemos tener una época de choros, quizás de pasarlo mal, pero eso no te da licencia para mancharte, eso no te da permiso, para que dejes de guardar tu testimonio, si has puesto a los pies, miren, este detalle me encanta, dice la escritura, que Ruth, le ha dicho a su suegra, a esta noche, vete a la era, don Bebo, vete a la era, y quiera con la era, fácil, ponte a los pies de vos, a los pies, si, quieres enamorar a vos, no te presentes delante de él, como una modena, quieres enamorar a vos, no te rones por allí, que va, que va, a ese hombre, solo se le conquistará a los pies, y dice la escritura, se ha puesto a los pies de vos, y vos por la mañana, cuando ha abierto sus ojos, dice, quieres tú, que haces aquí, atención, ha conquistado, a vos en los pies, porque a Dios, no se le conquista, cuando todo te va bien, porque cuando todo te va bien, es fácil ser cristiano, a Dios se le conquista, cuando todo va mal, pero atención, lo que me encanta, de la palabra, estuvo toda la noche, a los pies, pero vos, la descubrió, por la mañana, miren, imagínese, que usted está durmiendo, y de repente, llega alguien, y se te echa a los pies, ¿con qué cuidado? ¿con qué silencio? ¿con qué ritmo, se ha echado a los pies, que no lo ha despertado, ni se ha movido, en toda la noche, no ha hecho ruido, porque hay quien, como lo pongas a los pies, ¿cuánto ruido hace? Le doy mis palabras, que los he visto, en medio de los cultos, mientras me lo he llevado, a cenar, a todo sitio, mientras le he llamado, por teléfono, y he contado con él, para todo, que maravilla, de cristiano, pero, ha pasado el tiempo, algo que se le ha olvidado, comentarle, o dos veces, que no le llamaste a cenar, ya te remueve el pueblo, ya te hace la guerra, y yo decía, que poco le parece, esa ruta, que a los pies, sabe guardar silencio, por eso tengo, esta palabra para ti, si lo estás pasando mal, si quizás hoy, no cuentan contigo, guarda silencio, va a venir la mañana, y Dios va a descubrir, que aunque estés en los pies, sí, sí, no, 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 yo quisiera concluir, y entrar en la recta final, del mensaje, diciendo, que el que aguanta los pies, Dios los pone en la cabeza, porque solamente aquellos, que serán fieles en los pies, ustedes entienden la verdad, serán capaces, de alcanzar la cabeza, por eso Dios, tiene un grito en el cielo, y dice, Gabriel, Gabriel viene y dice, ¿qué quiere el Señor? Quiero que vayas ante Zacarías, un viejo, ¿y qué hago? Quiero que le digas que, el año que viene va a tener un bebé, que lo llame Juan, y que él va a romper el silencio, y Gabriel va, menos mal que Gabriel no es como el cisco, que si eso se lo va a dar al cisco, quizá el cisco dice, que vayas de viejo, a luchar contra el príncipe de Persia, mandas a Miguel, y para el árbol de la vida, envías que no vives, muy bien, y para darle el mensaje a los viejos, me llamas a mí, porque no me llamaste, para revolotear, en Isaías 4, título 6, por encima, me envías a darle el mensaje a los viejos, pero he dicho que Isaías no es como yo, perdón, Gabriel no es como yo, y Gabriel es obediente, se ha marchado, le ha dado el mensaje a Juan, perdón, a Zacarías, y se ha vuelto para el cielo, pero saben, Dios siempre recompensa a aquellos que son fieles, yo voy a volver a repetir, porque lo creo, Dios siempre recompensa a aquellos que son fieles,